Preguntas dirigidas a la señora ministra de Hacienda. Pregunta de la diputada doña Carolina España Reina, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Doy por reproducida la pregunta. Señora ministra de Hacienda. Muchas gracias, presidenta y señoría. Creo que en el día de ayer tuvimos ocasión de conocer cuáles son las previsiones fiscales que tiene este Gobierno para el presupuesto 2021. En cualquier caso, también cuando entreguemos hoy el proyecto de presupuestos en esta Cámara, a lo largo de la mañana tendremos ocasión también de explicar en términos técnicos cuáles son los contenidos tan importantes que contienen unas cuentas públicas imprescindibles para la transformación de nuestro país. Espero que ustedes la apoyen. Señora España Reina. Señora ministra, sí, ya tenemos presupuesto. Enhorabuena. La mayor deuda pública de la historia y subida masiva de impuestos. Es decir, el único país en Europa que sube los impuestos. ¿Está usted orgullosa del contagio comunista? Es un grave error en plena crisis. Mire, ¿quién se cree esos ingresos? Es decir, el PIB en caída, 100.000 empresas menos y ustedes presupuestan récord histórico de recaudación. Eso se llama inflar los ingresos, presupuesto del Gobierno de la mentira. Mire, suben todas las figuras tributarias, la renta, patrimonio, sociedades, impuestos al diésel, a los seguros, la tasa Google, y dicen que lo van a pagar los ricos. ¿Pero quiénes son los ricos, señora ministra? ¿Los 17 millones de españoles que tienen un vehículo diésel? El autónomo que tiene una furgoneta de reparto, el que tiene un tractor en el campo que también es diésel, los que tienen planes de pensiones, los que tienen un seguro de hogar, un seguro de vehículo. Esos son los ricos, señora ministra. Esos son los ricos. Los ricos van a pagar el 10% de la subida y el resto las clases medias y trabajadoras, las familias, las pymes y los autónomos. Gobierno de la mentira. ¿No serán los ricos sus compañeros ministros que tienen sociedades interpuestas para no pagar impuestos? Ya sabemos por qué los socios comunistas quieren subir los impuestos, porque ellos no los pagan. Monederos, Echenique. Por cierto, ¿cuándo va a bajar el IVA de las mascarillas? ¿Cuando termine la pandemia? Vaya vergüenza. Y encima le echan la culpa a Europa. Es que mienten hasta en eso. Bajen también el IVA al turismo, como ha hecho Reino Unido y Alemania. Y ustedes aquí han votado en contra. Mire, Alemania, Francia, Italia han hecho bajadas selectivas de impuestos. Y aquí la mayor presión fiscal pondrá en riesgo la recuperación y el empleo. Es que ya destinamos seis meses de trabajo a pagar impuestos. Algunos puntos más que la OCDE. ¿Le parece a usted poco, señora ministra? Bajen los gastos antes de subir los impuestos. Han querido hasta subir el sueldo de los diputados y le hemos tenido que parar. Ajustense el cinturón, como hacen todos los españoles, que tenemos el Gobierno más caro e ineficaz de la historia. Sí, ineficaz. Ayer la EPA, 355.000 parados más en pleno verano. Señorías, es que España está en la UCI y subir los impuestos es quitarle la respiración asistida. Son ustedes uno irresponsable. Y yo espero que mañana el señor Sánchez ven aquí a dar la cara. Porque más impuestos y seis meses de alarma es… Muchas gracias, señora España Reina. Señora ministra de Hacienda. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Mire, señora España, esta Cámara no merece el discurso que acaba de hacer el Partido Popular de batiburrillo, sin argumentos y sin ningún tipo de propuesta para poder contribuir a la recuperación de España. ¿Dónde ha quedado el espíritu del señor Casado de la moción de censura, señora España? Usted ha hecho el discurso de la señora Olona. Acabamos de escucharlo todos los diputados. No hay diferencia entre intentar desprestigiar los poderes públicos. Usted ha hecho un repaso por todos los poderes públicos, la acción del Gobierno. Pero vamos a fijarnos en lo que hacen ustedes. Señora España, ¿usted llama esto subida masiva de impuestos? ¿A qué llama entonces usted lo que hizo el señor Montoro con el primer presupuesto que montaron, que hasta 60 veces subieron los impuestos? ¿Sabe cuánto? ¿Sabe cuánto? Ustedes subieron los impuestos por 23.000 millones de euros, afectando a la clase media y a la trabajadora. Recortaron los servicios públicos por 10.000 millones de euros, debilitando la sanidad tan necesaria para esta pandemia, debilitando… Silencio, por favor. Ustedes hicieron una amnistía fiscal que se declaró inconstitucional por el Tribunal Constitucional, perdonando las deudas a todos aquellos que habían defraudado Hacienda. Esa es la respuesta que da el Partido Popular ante las situaciones de crisis. Por tanto, señora España, este Ejecutivo está muy orgulloso de presentar unas cuentas públicas anticíclicas, claramente expansivas, que contribuyan al crecimiento económico, a la creación de empleo, a la revitalización de los servicios públicos, en definitiva, a proteger el interés general para que todos, al menos, en la sanidad, en la educación, en los servicios sociales y en las oportunidades de empleo, seamos iguales. Este es el ADN de este Ejecutivo. Conocemos perfectamente cuál es el del Partido Popular, que dejó una brecha de desigualdad, la más grande de Europa, con la gestión de la anterior crisis. Pregunta del diputado Don Albert Butrani-Paisa, del Grupo Parlamentario Mixto.